Hola Ernesto y amigos de No Puedo Jogar Bolseo Mundial Hoy aquí con Eskiba Falcán, el medallista olímpico en Londres 2012 Y este sábado va a tener una pelea muy importante, la más importante de su carrera Va a pelear contra el ruso Artur Akabó Y creemos yo, creemos todos que en poco tiempo este año va a pelear por el título mundial de la categoría de la división de los medios Eskiba, hablando de Riverside, California, ¿cómo está Eskiba? ¿Todo bien? Sí, sí, estoy muy bien, entrenando muy bien aquí en Arobe García Y listo ya para el sábado y queda mi mejor, esta es mi mejor pelea Y vamos a ganar esta pelea y después al centro del mundo Sibaba, está hablando con la prensa de Brasil y la prensa de afuera Tú dices que el ruso es más difícil de tu carrera ¿Qué piensas de esta pelea y si se puede ganar también por knockout? Yo pienso que es una pelea muy importante Porque Artur, el ruso, ya peleó dos veces en el centro del mundo No ganaste, ya tenía tu oportunidad Ahora yo voy a ganarlo Yo quiero ganar por knockout Lo mejor Porque ahí está la fiesta El knockout es el pastel de la fiesta Entonces, si yo gano Bien, yo creo que la próxima pelea ya va por el mundo Sí, sí, eso Esquiva Falcán que tiene ya una carrera con 27 victorias y 19 knockouts Ahora, es una pelea muy muy dura Tú quieres ganar por knockout Pero también tú ya mira después de esta pelea Una oportunidad para ganar el mundo ¿Qué piensas tú? Este año podemos mirar Esquiva Falcán Ante quizá el japonés O otro que está con el título mundial Este año es un año muy importante para mí Esta pelea va a abrir muchas puertas Y yo ganando bien Mostrando para el mundo Que yo estoy listo Para pelear con Triple J Con Jamie Munguia Yo creo que sería una buena pelea Una eliminatoria con Jamie Munguia sería buena Hoy soy número 3 De mundo en las organizaciones IBF Y Munguia está número 2 Entonces yo creo que una pelea con Jamie Munguia sería excelente para México, para Brasil, para el mundo del boxeo Entonces, o depende también Una pelea con Triple J me gustaría mucho Porque yo estoy listo para pelear con los mejores de mi peso ¿No quiere más Murata? No, yo no quiero más Murata Porque Murata siempre está queriendo correr No quiere pelear conmigo Y Murata piensa pelear con Canelo Con otros campeones Yo creo que cuando sea campeón del mundo Murata va a querer pelear conmigo Y ahí vamos a la pelea Hablando con Albert García Él nos dijo que Tú fuiste muy bien con los sparrings Que hiciste con Adamis también Y con más otro campeón también Hiciste un montón de sparring En Riverside Que tú estás muy, 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 muy bien ¿Esto es verdad? Sí, sí, es verdad Estoy muy bien Hiciste un sparring con los mejores David Benavides 10, 12 de la con David Benavides Me gusta mucho el sparring de Domenico También está Me ayudaron mucho para esta pelea Y yo creo que estoy listo Ya, más que tengo que hacer ahora Lo básico Para bajar las últimas libras Para mi peso Y ya estoy listo Ya, ya Vamos a pelear Y vamos a ganar Y traer más una victoria para Brasil Bueno, para terminar El último sábado El brasileño Patrick Teixeira No pudo Y salió Perdió su título A un boxeador argentino Que ahora es el campeón de la división Que una baja Que la tuya Y hablando con él Me dijo que Sería una buena historia Más peleas entre Brasil Y Argentina Quizás un día Una tuya con Maravilla ¿Qué piensas del boxeo argentino? Argentina y Brasil Es un clásico En futebol En todo el esporte Brasil y Argentina Es un clásico Yo pienso Yo quiero pelear Con Yo quiero las mejores peleas Si esta es la mejor Vamos a ver la mejor Y en Brasil Y en Argentina Hace un bonito show Y a todos Todos van a gustar Mucho de esta pelea Gracias Ernesto Flavio Y a todos Que les gusta el boxeo Un abrazo Para todos De Brasil Valeu Gracias Esquiva Falcán Hablo con No Puedo Jugar Boxeo Internacional Nos vemos el domingo No Puedo Jugar Boxeo